Bueno, esta noche comenzamos nuestra serie especial Habla el General. Fueron tres meses de gestiones, llamadas y reuniones hasta llegar al general Rafael del Pino, el militar de más alto rango que abandonó las filas de la revolución castrista. Del Pino vive bajo el programa de protección federal de los Estados Unidos, en un lugar desconocido. Se fue de Cuba, pero aún vive dentro de ella y conoce muy bien el pensamiento del anillo gobernante militar de la isla. Esta noche nos revela algo nunca antes escuchado, el plan de transición castrista hacia un nuevo modelo de gobierno. Según le dicen sus fuentes, el modelo que están preparando los hermanos Castro es abrir el país al mundo, pero quedarse con el poder. Escuchen con atención. El general Rafael del Pino fue uno de los mejores pilotos de combate de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba durante más de dos décadas. Por sus resultados combativos en la denominada invasión de Bahía de Cochinos, fue condecorado con los más altos honores. El general del Pino cumplió importantes misiones en la Guerra de Angola, en Vietnam del Norte, en Etiopía y en Chile. En 1987, escapó de la isla junto a su familia en un avión Cessna que piloteó hasta la base norteamericana de Boca Chica en Cayo Hueso. El general Rafael del Pino, quien fuera un día uno de los grandes héroes de la Revolución, es hoy el traidor más odiado por Fidel Castro. Muchas gracias general, gusto en tenerlo. Para mí es un honor estar con ustedes otra vez. Es un estudio pequeño que hemos construido en esta casa por razones de seguridad. Sabemos que usted no podía venir al estudio nuestro de Mira en el centro de Miami por el hecho que usted está bajo un programa de protección que se llama en inglés el Witness Protection Program, que es el programa de protección a nivel federal, que usted está en él y es cierto, cierto eso, y entonces su paradero es desconocido. En este momento ahí se puede ver que hay como una campaña encabezada, vamos a decir, por algunos periódicos norteamericanos importantes que tienen gran poder de opinión en el New York Times, ahí estamos viendo en pantalla el Washington Post. ¿Y por qué usted considera que ahora se despierta el tema de Cuba? Por la situación que tienen tan terrible en Cuba, María Elvira, la situación es dificilísima. Usted dice económica. Económica, económica. Entonces, no tienen, la única forma que ellos tienen para tratar de paliar esta situación es que los norteamericanos le abran, le levanten el embargo y tratar de negociar. Sí se puede decir que la gran penitencia norteamericana está en su gran mayoría a favor de que levanten el embargo. ¿No es así? Y resulta discriminatorio que se le dé a Cuba, a un enemigo de Estados Unidos que ha querido la destrucción de los Estados Unidos, que le pidió a la Unión Soviética en la crisis de los misiles que iniciara un golpe nuclear preventivo contra este país, que desde la Sierra Maestro, decía que cuando aquella guerra mayor, la guerra mayor iba a ser contra los Estados Unidos por todas las cosas que habían hecho. ¿Cómo se le va a dar posibilidades a ese régimen que todavía mantiene el mismo proceder que heredó del patriarca Fidel Castro? No es justo lo que usted está diciendo. No es justo. Algunos consideran en los Estados Unidos, muchos miembros del exilio están en contra del embargo. Consideran que Fidel es el primero que no quiere que se lo levanten, que Fidel no le conviene que los norteamericanos le levanten el embargo. Porque sigue siendo su gran excusa. Él se ha escudado y se ha logrado utilizar el embargo para echarle la culpa por todas las penas económicas. ¿Usted piensa eso? ¿Que Fidel no quiere que se lo levanten porque entonces le quitan el gran parabán? Creo que era así. Pero ya se impone Raúl en ese sentido. ¿Y qué piensa Raúl? Yo creo que Raúl piensa que hay que negociar, pero entonces tiene muchas preocupaciones, que hablaremos de ellas después. Raúl considera que sí hay que negociar con los norteamericanos. Yo creo que sí. ¿Y por qué entonces no lo hace? Si ahora supuestamente tiene el poder. ¿A quién le teme? No, porque es que todavía no hay, ellos todavía no tienen todo bien amarrado para negociar con los Estados Unidos. ¿Y qué usted me quiere decir todo bien amarrado? Bueno. ¿Qué es lo que hay que amarrar antes? Crear las condiciones para mantener, para hacer los cambios, pero mantener el poder. ¿Tipo Rusia? Tipo Rusia, ellos empezaron pensando en Rusia, después les gustaba la variante china, después la vietnamita, y ya están trabajando en otra variante que sería la óptima. ¿Cuál es esa? Los faraones. Los faraones. Serían, como sucede en Egipto, lograr un régimen que incluso por la constitución los militares sean intocables, como sucedió con los militares egipcios, que ellos permitieron unas elecciones, ya habían arreglado la constitución y habían establecido que los militares eran independientes, y eran los garantes de la estabilidad y de la seguridad del país, y no podían ser removidos por el presidente. Ah, pero qué interesante. Vamos a ver, entonces no es ni la china, ni la rusa, ni la vietnamita, es la variante egipcia o la de los faraones. La de los faraones. ¿Cómo usted sabe esto? Ah, porque lo sé por amigos que tengo en Cuba, y ¿sabes cómo se dieron cuenta? Los amigos que usted tiene en Cuba todavía dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, y algunos dentro y otros retirados, pero los dentro es más difícil. Pero bueno, de los que ya están afuera, les es más fácil comunicarse. Pero entonces se puede decir que usted todavía se comunica de alguna manera con generales y con algún tipo de oficial dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Todavía usted tiene comunicación. Y ellos se atreven a hacer eso, siendo usted oficialmente un traidor a la revolución. Ah, no, no, sí. Sí, porque es que, mira María Elvira, ya en Cuba nadie cree en eso, ni el mismo Raúl. El mismo Fidel le declaró a un periodista que lo entrevistó que ya eso ni a Cuba le funcionaba en uno de los senior, de los momentos... Sí, los momentos de antigüedad. De antigüedad que se le iban, se lo dijo. Entonces, ¿cómo...? Bueno, no recuerdo esa entrevista. Lo que recuerdo es que él dijo que había que hablar inglés. Que en un momento dijo que había que hablar ruso. Pero bueno, volviendo a lo del faraón. Usted me está diciendo que esto es muy interesante, que es un modelo donde entonces las Fuerzas Armadas se van a quedar por arriba de la ley. Y el juego político se abre entonces. Bueno, no por arriba de la ley, porque ellos cambian la constitución, como hicieron en Egipto, establecen por la constitución que el ejército es intocable, que el ejército es independiente del gobierno y que puede haber varios partidos, pero que no se metan con el ejército. Y ellos mantienen la garantía de la seguridad y todo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Mira, Cuba tiene tanques pensantes y bastante buenos, que están constantemente analizando todas las publicaciones extranjeras. Ah, sí, Cuba tiene think tanks, lo que dicen los norteamericanos, tanques, o como centros de pensamiento o de estudio. Entonces, el... ¿Y qué es lo que le dicen esos tanques pensantes o esos centros de pensamiento? Se dieron cuenta y se escucharon, si esto es lo perfecto. ¿Por qué? Porque los militares se mantienen en el poder, se mantiene la casta militar, se mantienen las inversiones, los militares están al frente del sector principal, del sector del oro. Y entonces, este... ¿Esta es ley? Perfecto. Ahora bien, todavía no se vislumbra o no se ve por el momento que va a haber cambios inmediatos. Por eso es que Raúl dice, sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué dice? Hay un momentico. Usted me está diciendo, estos tanques pensantes que sirven al régimen. Se dan cuenta que el modelo egipcio es el mejor porque ellos mantienen el poder mientras que dan la ilusión que hay una democracia. Egipto, supuestamente ha sido el primer, el que más recibe ayuda norteamericana cuando se trata de ayuda exterior y supuestamente es amigo de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que usted me está diciendo. Esa es la cosa. Que ahora Cuba quisiera ser Egipto. Egipto. Y ahí cumplen, fíjate, es interesantísimo porque ellos cumplen con las exigencias de los Estados Unidos. Permiten partidos políticos, permiten elecciones libres. Economía de mercado. Economía de mercado, totalmente. Pero ellos se quedan con el poder militar. Ellos se quedan con el poder militar. Y nadie puede cuestionar entonces sus inversiones y todo, y la riqueza. Y lo que es peor, la memoria histórica de, si entonces piden, si surge la, ya cuando haya apertura de prensa, de responsabilidades por crímenes pasados. Ahí es donde. La comisión de la verdad. Ahí es donde. Entonces, todas esas cosas, hasta que ellos no tengan eso bien amarrado, que no haya posibilidades de que pase lo de Apinochet en Chile, lo de Ríos Moni en Guatemala y lo de la Argentina. Y Videla los diferentes. Y Videla, el que no le, cuando ellos tengan eso bien garantizado, dice, bueno, aquí va. Ok, muy interesante lo que me dice. Cuando ellos tengan eso bien garantizado, abúndeme un poco más, que falta, pero más aún, ¿cómo usted lo sabe? Dígame, porque me parece que es fascinante lo que me está diciendo, pero también puede ser un análisis suyo. No, no, no. ¿En qué usted sustenta? No, no, no. Dígame, ¿cómo usted lo sabe? Te entiendo, te entiendo. No, porque eso es. Sin revelarme sus fuentes. No, porque es lo que me han comunicado muchos compañeros de la isla. Desde el 2006, cuando Fidel se enferma, que le transfiere el poder a Raúl provisionalmente, yo recibo una comunicación de ellos, que les voy a decir, que dice, fíjate en el último discurso en el ejército occidental. El abuelo está forrado. El abuelo forrado. Yo me pongo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Entonces, me doy cuenta de que está haciendo un discurso en el ejército occidental, donde nada más que hay militares, con un chaleco antibalapuesto y con una gorra también blindada. Entonces, que parece normal, pero es una gorra blindada. El hecho de que Raúl esté hablando a sus propias camaradas, forrado, como usted dice, ¿qué le indica? Que es que sabe que hay disidencia dentro de las Fuerzas Armadas. Y entonces, desgraciadamente, ellos les preocupa también que suceda lo mismo de Al-Sadat en Egipto, precisamente, que de las mismas tropas que estaban ahí, hubo uno que cogió el fusil y le tiró. Por eso, a partir de eso, ya ellos le quitaron todos esos desfiles que usted ve con los aca y todo eso. Los vacaciones están vacíos. Esos militares que estaban escuchando a Raúl hablar. No, no. Esa gente, pero sí tienen acceso a las armas, en lo que usted me dice. Por eso es que Raúl, en ese podio que estamos viendo, está temeroso. Porque hay alguien que puede, con un arma, acercarse, es lo que le estoy preguntando. Claro, claro, porque aunque a ellos le quiten los proyectiles, puede haber alguien que tenga algunos proyectiles, en el momento en que están, sí, lo carga y ahí mismo, entonces... Desde el 2006, hay este temor por parte de Raúl. Ahí está el temor por parte de Raúl. ¿Qué le dicen sus amigos cuando lo llaman? ¿Qué le dice, fíjate que el abuelo está forrado? Esa expresión viene de alguien que todavía está activo dentro de las Fuerzas Armadas. Durante toda la entrevista, Del Pino me reiteró repetidamente, me dijo una y otra vez que esta entrevista estaba dirigida a los militares cubanos, que por eso hablaba nuevamente en la televisión. Por eso le digo a toda la cúpula militar que lo que van a escuchar de la boca del general es contundente. Esta es una entrevista dedicada no solamente al público de Miami y al público de este programa, sino también a los militares cubanos. Militares que pueden cambiar el rumbo de la historia, obviamente en beneficio del pueblo cubano. Mañana tengo más. Gracias. 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 Gracias.